que no se estrenará en Montevideo, sino en Barcelona. El texto fue co-escrito por Mariana Percovich, la ex-directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Y una de las actrices de la obra es Delfina Martínez, que es una persona trans de ascendencia afro-uruguaya y se va a transformar en la primera actriz con esas características en actuar en Europa. Estamos en contacto del otro lado con Delfina Martínez. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo es esto de este estreno en Barcelona, Delfina? Bueno, con muchos nervios, en realidad, con todo el contexto de la pandemia y todo, se tuvo que suspender, porque en realidad la idea era poder hacerlo en el mes de junio, que es donde se realiza el Festival Ebrecht, que es un festival que se realiza desde la década del 80, 83, 84, una cuestión por ahí. Y bueno, en realidad, con todo esto se reconfiguró, se extendieron un par de meses y las producciones y coproducciones internacionales que requerían de vuelos se postergaron y, bueno, pude viajar ahora en nuestra fecha. Se trata de una coproducción argentina-uruguaya-catalana, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como bien decían, Mariana estuvo en la dramaturgia también, sobre todo en mi personaje, que está atravesado sobre un poco, tiene un poco de autoficción, ¿no? Porque referencia hacia la enfermedad. Bueno, Mariana, el año pasado, o el año anterior fue diagnosticada con cáncer de mamas y, bueno, tuvo que atravesar todo ese tratamiento y, bueno, fue como colocar también un poco de su propia experiencia de ese proceso, pero en un cuerpo de una persona trans y, bueno, contar también otras historias de las personas trans de las que siempre se han contado, porque siempre se nos ha puesto solamente en un lugar, como si no nos pasaran otras cosas, más allá de la transición en sí, ¿no? Claro. La obra tiene un poco que ver con eso. Delfina, ¿cómo surgió la posibilidad de que fueras parte de la obra? Bueno, en realidad fue más que nada por recomendaciones, porque el director quería incluir personas desde acá, de Uruguay, de acá de Uruguay, de Uruguay, alguna trans que estuviera vinculada al activismo, sobre todo, porque no era que buscaban actrices profesionales, pero, bueno, con todo lo que surgió a partir de la campaña de la Ley Integral para Personas Trans, que se generó una visibilidad en diferentes países, la lucha social nuestra, bueno, también está en nuestros espacios, ¿no? Como que también querían reivindicarlo a partir de los escenarios y estando, contando otra historia y desde otro lugar. Claro. Nada, fue a través de Amíguez, en realidad, de gente conocida que me recomendó. ¿Es posible que la obra Tránsitos eventualmente llegue a estrenarse en escenarios uruguayos o por lo pronto está previsto solo en Barcelona? Sí, la idea es que también el año que viene podamos llevarla a Uruguay y a Argentina. Bien. Y vos decías recién que las personas trans, por lo general, en las expresiones artísticas, se las limita a los personajes o las problemáticas que representan, tiene que ver más que nada con esa transición. ¿Cómo observás o qué creés que falta a nivel internacional para que se complejicen un poco esos personajes y se relacionen un poco más con la realidad, no? Hemos visto algunos casos bien puntuales, por ejemplo, esta película que ganó el Oscar hace un par de años, no me acuerdo el nombre, era una chica fantástica, creo, que era de Chile, ganó el Oscar a Mejor Película de habla extranjera, que también giraba sobre la vida de, la protagonista era una mujer trans, y también intentaba complejizar un poco estas problemáticas e intentar humanizar también más estos personajes que muchas veces nosotros los vemos como alejados. ¿Qué evaluación haces vos de cómo se está transformando la cultura para expresar las realidades trans? Sí, todavía falta un montón, en realidad, porque, por ejemplo, ahora, lo más reciente, hay una serie de FX que también se puede ver en Netflix que se llama Pose, que trata justamente... Exacto, que trata justamente sobre la cultura del ballroom y como esa cultura más segregada de los años 80, de las personas LGBT en Nueva York, donde creaban sus propios espacios, ¿no? Sí, de su refugio, digamos. Exacto, y también esta construcción de las familias, y qué sé yo. Pero, sin embargo, en los premios Emmy, fueron nominados solamente el chico este, no me acuerdo el nombre, el actor, el único actor gay que está ahí, que después las trans no fueron ninguna nominada. Claro. Entonces, también eso habla de un momento en el que estamos, en el que todavía seguimos siguiendo hacia la afuera, que incluso también en las artes, que es bastante, se supone, progre, seguimos estando todavía relegadas y, por ejemplo, se aplaude todavía cuando un varón cisgénero hace un personaje caracterizado como una persona trans, que ahora últimamente igual creo que hay como un poco más de conciencia de eso, al menos en redes sociales se ha generado como esa discusión y creo que lo van a pensar antes de poner a una persona que no es trans a ser de trans como si estar trans fuera un disfraz. Claro. El poder empezar a contratar a personas trans para poder realizar este tipo de trabajos y otro tipo de trabajos también, ¿no? Como en las partes técnicas y en otras áreas que también son necesarias y que también es necesario que se les incluya. Delfina, ¿qué importancia tiene el estreno de esta obra en este momento donde el Parlamento Español está discutiendo justamente un proyecto de ley para personas trans muy similar al que se aprobó en Uruguay? Bueno, sí, es muy importante porque justamente hay, como se está dando un gran debate, también como se dio en su momento en Uruguay cuando en la aprobación y antes de la aprobación cuando querían después derogarla, que se decían muchas cosas que no eran ciertas, ahora se está generando acá y, bueno, es necesario por eso mismo, ¿no? Porque es necesario que hablemos en primera persona. Yo lo que he visto acá también es muchos debates de personas que no son trans, o sea, hablando especialistas, hablando desde un, desde, no sé, desde la medicina, desde la psicología, desde los propios feminismos e incluso, incluso, perdón, acá en España hay una fuerte movida dentro del feminismo que es, se denominan como TERF, que significa Trans Exclusionary Radical Feminist, que significa que la mujer, no, que no, la mujer trans o la travesti no encuadra dentro de la categoría de mujer que ese feminismo pregona, entonces nos excluye y siente que nosotros no somos sujetos políticos del feminismo. Entonces, ese movimiento fuerte que está acá está interponiéndose en el debate también, porque también alegan que de alguna manera como la ley habla de que no, de que hay que quitarse la parte de la medicina donde dice que, porque todavía acá en España en realidad está catalogada como biforia de género, que la Organización Mundial de Salud ya quitó esa categoría, o sea, como quitó de la lista de enfermedades mentales la supuesta biforia y quitó el nombre de biforia, entonces ahora pasó a ser parte de los derechos sexuales y reproductivos y bueno, nada, en realidad están teniendo como un debate muy fuerte, muy en contra, desde el biologicismo, desde un montón de criterios que se disfrazan de progres y que en realidad no son más que un feminismo que sigue siendo blanco, obviamente biologicista y abrocentrista, entonces por eso también es importante poner el cuerpo de estar acá y poder hablar de estos temas y poder también que la obra pasa por todo eso, la obra critica mucho, expone mucho de toda esta situación y también, bueno, pasan otras cosas que son parte de la ficción, por eso es como que se fusiona un poco las dos cosas y nada, me parece como estoy feliz de ser parte de este proyecto. Muy bien, Delfina Martínez, muchas gracias por esta entrevista horas antes de, horas antes no, pero unos días antes del estreno, gracias. Gracias, gracias. Quiero agradecer a Gau que me vistió. Muy bien. Queda hecho el agradecimiento. Nosotros cambiamos